Regresamos aquí al Zócalo Capitalino, porque pues ya los universitarios están tomando el uso de la palabra a través del dirigente de la FEUN, Israel Reyes. Vamos a escuchar parte de lo que está comentando en estos momentos el líder estudiantil de la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos. A todas las autoridades que sean adultos responsables, que asuman su compromiso de velar por los intereses de la mayoría, de dedicar su tiempo a resolver problemas y no a generar conflictos. La educación es un derecho humano y fundamental, esencial para ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal, genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, la educación como derecho humano o garantía constitucional sigue siendo una deuda de Estado. Todavía tenemos rechazados en la universidad. Nuestras familias hacen un esfuerzo para que estemos en las aulas, pero hoy tuvimos que dejarlas para hacernos dotar. Para cambiar la realidad de la pobreza y de la opresión. Por eso nos manifestamos hoy y exigimos que no se detengan las actividades escolares por situaciones que pueden resolverse con voluntad y diálogo. Compañeras y compañeras y compañeros estudiantes, no me dejarán mentir muchos de ustedes que están en su facultad y comen una vez al día. Otros más llegan caminando porque no hay para el pasaje. Hay madres y padres solteros que se esfuerzan por alcanzar su sueño. Hoy nos obligan a tomar calles para provocar la reflexión. Puesto que estos esfuerzos de los compañeros estudiantes por mantenerse en la universidad serán amenazados ante la negligencia del gobierno que no cumple con su obligación de garantizar la educación para todos. Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como de índole política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación para la supervisión de más eficaces estrategias educativas. Es parte de la postura que han asumido ya los estudiantes a través de su líder de la FEUN, Israel Reyes. En unos momentos más vamos a regresar hasta el Zócalo de Cuernavaca para escuchar también la postura del rector Alejandro Vera Jiménez. Mientras tanto, como les comentaba hace unos momentos...